No, yo lo que les pido es que dejen de ofrecer embajadas a diputados a cambio de votos, que convenzan por el fondo. La discusión en la Asamblea Legislativa es una discusión de fondo. Yo no espero que se le tracten de lo que acaban de hacer acá, que es mentir abiertamente. Coincido con el diputado Ortega, me parece una barbaridad que una persona que ha dicho que tiene una postura en contra de la corrupción, en segundos haya tomado postura después de escuchar una denuncia de este nivel de gravedad. Pilar. Doña Pilar Cisneros, en lugar de dudar e indagar, vino acá segundos después a decirles a ustedes que ella sabía que todo era falso, de verdad. En segundos podía saber que todo era falso, sin dudar de lo que acabamos de señalar. Por otra parte, decirle a ustedes y a la ciudadanía, ¿qué ganamos nosotros con inventar algo como eso? O sea, aquí nosotros no ganamos nada. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos estándares político-éticos que nos exigen ante una situación como esta. No nos podemos quedar callados e irnos a la casa y decir qué barbaridad que nos hayan ofrecido esto. Obviamente vamos a decir que no, pero nos quedamos callados. No nos podemos quedar callados porque estas cosas no pueden seguir pasando en la política nacional. ¿Cómo va a ser natural que en una negociación, en una discusión por el fondo sobre un tema, por los eurobonos, una cosa que se ofrezca sean puestos? Esto es lo que me parece inaceptable. Lo que deberían hacer en gobierno es intentar negociar por el fondo, con inteligencia, con sensatez, acercarse a las fracciones. Pero es una barbaridad que aquí de por medio estén puestos poniéndose en ofertas. Esto es inaceptable. Al decirnos él que categóricamente era una mentira, don Alexandre lo que nos dice es bueno, es una costumbre llegar y tirarle el palo como a la llanta para que se tropiecen las cosas o suplicarnos cuando se quiera hacer un proyecto. Es el actuar de ellos. No, no, no. Que más bien. Que ustedes. Que parte de las fracciones de oposición están soltando mentiras. Quiero decir algo al respecto.